Y luego alternativas, que puede haber Roberto Parra, tanto con Álvaro Fernández, aunque lo vimos ayer más flojito, y Gallardo que también está haciendo buena temporada de Norma Universal y con exceso. Pero estos dos hombres que tenemos en imagen son los hombres ya de un nivel impagante. Estuvieron muy bien en Roma, estuvieron muy bien en Salamanca en los 800. Y aquí yo creo que va a ser una prueba de toque para estos mítines de agosto, sobre todo para la Mundial de París, de las posibilidades que podemos tener otra vez en este 1500, que yo auguro que sí podemos estar luchando con las medallas, tanto con Estevez, que yo opino que es un poquito más favorito que Higuero, y con Higuero también, porque siempre ha estado muy cerca también de esas medallas. Bueno, pues ahí están los protagonistas de esta carrera. Hoy va a ser una carrera por la victoria. A la marca se la va a perseguir el próximo domingo en Anoeta, porque recuerden que tienen la marca mínima para ir a París, Higuero y Reyes Estevez, pero ni Parra, ni Álvaro Fernández, ni Esteso, ni Sergio Gallardo han hecho 3.35, que es lo que se pide para asegurarse el pasaporte para París, y por tanto, atención porque en Anoetas dónde se va a correr hoy tan solo la lucha por el título. Recuerden, los dos atletas favoritos, Reyes Estevez, que luce el dorsal 79, ahí lo tienen ahora adelantando y poniéndose en cabeza, y Juan Carlos Higuero, el 135, con la camiseta del FC Barcelona, que está ahora aproximadamente en sexta, séptima posición al lado de Parra. Sí, si alguien quiere ver una carrera de táctica de 1500, esta va a ser. Hay diversas alternativas, Higuero se pone delante, Estevez Sintirá también se pone delante solamente por el mero hecho de estar ahí, y Andrés Díaz, que lógicamente ya con 33 años tiene menos que decir, pues ha decidido a poner un ritmo leve, porque va en camino de, yo creo que 1-2 el 400. Ahí está el tiempo de paso, 1-1.96, a cargo de Andrés Díaz, que no tiene nada que perder en la carrera, y por tanto, ha decidido dejarse ver en cabeza. Yo creo que Reyes, fiel a su costumbre, hará algunos acelerones desde lejos, a falta de 450 o 400 metros, Higuero ya se sabe lo que va a hacer, atacará a 280 metros de la meta, es decir, en la recta opuesta. Sí, lo que es cierto es que Reyes es un hombre que cuando se coloca ahí, está bien, se mueve poco, mientras que Higuero baja más hacia atrás, vuelve a entrar hacia adelante, y tiene más desgaste, ¿no? Vive además más dentro del pelotón, más interior, que puede tener sus problemas, y está un poco pendiente, porque yo creo que psicológicamente tiene una ventaja Estevez, no solamente sobre Higuero, sino sobre todo el grupo, y esto es lógico sobre jóvenes, sobre Álvaro Fernández. Ahí Parra también está marcando la estela de su compañero de entreno, Estevez. Es que yo creo que Reyes ya les gana a todos en la colocación, ¿no? Sí, sin duda. Él sabe situarse perfectamente bien en la carrera, está ahí en la situación de privilegio, cuando vemos el tiempo de paso, 2.03.62, por tanto, la carrera, a prácticamente un minuto, un segundo y unas décimas cada vuelta. Y Guero mal colocado, ¿eh? Sí, Guero es que lleva mal colocado todo el tiempo, además, sube arriba, cabeza, baja el vagón de cola, y lógicamente eso se lesiona. Y Estevez está ahí segundo, él se abre de codos, no deja pasar a nadie, Roberto está corriendo por fuera más metros, pero corriendo bien, y Díaz tampoco puede llevar un ritmo terrible, porque van a pasar el mil en 2.36 probablemente, lo que pasa con este movimiento, ahí hay un cambio brusco. Bueno, pues vamos a ver, Andrés Cerezo, que ha tenido que irse a la hierba, le ha cogido desprevenido este ataque, y Reyes Estevez a falta de 400 metros, ahora se aproxima Álvaro Fernández, recuperado para la élite por el gran maestro Pascua Piqueras, a pesar de los problemas con algunos, entre comillas, médicos, que le han tenido, le han causado dolores de cabeza este invierno. Álvaro Fernández de azul claro, ¿eh? Ahí ya tiene un problema, Guero, tienen que pasar a Díaz, que se está haciendo una posición, y ahí, a ver cómo sale Guero, se ha metido por dentro. Vaya tirón que ha dado Reyes, Higuero segundo, Álvaro tercero, por detrás vienen Gallardo y Parra, Álvaro que sigue manteniendo la tercera plaza, fíjense, Reyes Estevez, ¿dónde se ha ido? Le ha tomado 5 metros a Juan Carlos Higuero. Vaya sorpresa les ha dado a todos, y ahí está la recta grande de Reyes, cuidado que no se fíe, Higuero por la calle 2, atención porque Higuero está dispuesto a batir a Reyes, y lo va a hacer claramente, Higuero gana, Reyes cuidado porque puede perder la segunda plaza, Parra segundo, Reyes tercero. Bueno, pues estas son las cosas del 1500, pensábamos que él era el favorito, que estaba mejor lo esperado, yo creo que ese cambio brusco lo ha pagado, paulatinamente Higuero le ha ido reduciendo los metros que le llevaba, y viniendo de atrás, Reyes cuando ha visto la sombra de Higuero ha muerto, y se ha dejado el segundo lugar. El último 300 de Higuero, 38 segundos. Bueno, sobre todo la fe, 38 segundos. Pero sobre todo la fe en perseguirle, porque es que el cambio de Reyes ha sido demasiado brusco, y lo ha pagado. Qué cantidad de matices de esta carrera de 1500, porque fíjense, cómo además Parra se hace con la medalla de plata. Sí, sí, y Parra muy bien también. La constancia y la perseverancia del excampeón de Europa, cómo le ha llevado hasta la plata. Ahora y vemos algunos instantes de la carrera. El ritmo lento, Reyes delante, ahora atacará Díaz. Se pone delante el gallego. Estas son las dos vueltas en las que Andrés Díaz ha estado rodando a un minuto o un segundo. Este es el tirón que da poco antes del campanazo. Y ahí está, cómo pasa por el exterior, Reyes por el interior Higuero, y fíjense el mano a mano. Sí, no, y ahí estaba batido ya Esteve, ya le ha visto que no podía. Yo creo que ha estado muy impetuoso. Yo creo que es un cambio terriblemente cruzco y hay que tener una condición física notable para mantener esa ventaja en un 260, faltan 260 metros. Pues tercer triunfo de Higuero por dos títulos de Reyes. 3-2. Es cierto que estamos a tres semanas, pero la gente que no está en forma, José Luis, es decir, otra cosa es lo que Carlos ha apuntado, que Reina lo hemos visto que efectivamente en tres semanas puede alcanzar su plenitud. Su plenitud. Pero... En tres semanas se puede hacer el trabajo de gran forma. Son 21 días más viajes. Es decir, lo que ayer vimos de Marta preocupa. A mí, desde luego, me parece poco recuperable. Al nivel del año pasado y del mundo. Claro, no, de una atleta capaz de ser su campeona del mundo. En el mundo, y por lo tanto, luchar por las medallas en París. Es que estamos hablando desde una atleta de ese nivel. El continuo que fue campo en Europa es irrecuperable. Festano, con esa lesión intercostal, no va a estar provisiblemente en París. Y si va, será para no competir al nivel que se le puede exigir. Este es el salto de María Berger, que va a séptima en la longitud. Bueno, pues... Y esta es la clasificación del 1500. La victoria de Higuero, tras 39-71. Y Álvaro Fernández... Vaya cómo se ha corrido en la última parte de la prueba. Y Álvaro Fernández... Estuvo ahí en el 400, pero luego...